La obra con ustedes, la fama oscura, de los barreros. La obra con ustedes, la fama oscura, de los barreros. La obra con ustedes, la fama oscura, de los barreros. La obra con ustedes, la fama oscura, de los barreros. La obra con ustedes, la fama oscura, de los barreros. ¡Fuerte, fuerte el aplauso!